Me cayó la luna en mayo, sobre los hombros, obreros desde el parto, forjados de escombros, aquí los esperamos, el tiempo es corto, pararon y para vallo, front Toronto, mis primeras palabras, no hables con los tombos, lenguaje de señas, pa' pegarle sordo, ellos dicen mover monte, yo muevo montos, ella dijo para siempre, pero fue hasta pronto, firmamos en el barrio, los niños del Congo, desmenuzando el mango, moviéndole en el zongo, la misma camiseta, la trompeta y el bombo, sus ojos en el techo, pureza de corongo, va pa' baila marcolina, zongo roco zongo, cuando se va mi negra, triste me pongo, describiré mi pena, rongo rongo, tenemos las chalanas, queremos barco longo, mujeres entre líneas, armamos nuestro combo, seré polvo de escama, belleza de un mioporto, yo soy callao antiguo, ella es mi torre en London, me dice pero chena, le digo Carla Torto, de niño en el mercado, paseándome en el Thornton, parece que volara, a Maya Porton, contando mi dinero, lágrimas en el rostro, lo más cercano un gringo, la línea de mi Boston, si voce no está, eu me siento morto, Lucía Valentina, mi flor de loto, soñamos superficie, venimos desde el fondo, antes éramos solos, ahora somos nosotros, pescao fresco, pescao fresco, ya, desde pequeño a llevar el ritmo, mi padre me inculcó, a base de maracas conga, timbales y el guiro, son boleros guaguancó, ahora con bomba, desplotando sus cabezas sin perdón, revertando el micrófono, son guapo, son montuno, chalaco, rimas que saben a callejón, macoña y atraco, el pesca en su salsa, nada de cuentos baratos, esta banda de lyricistas criminales, paralizan el puerto en el acto, de sangre un pacto, esto ya estaba escrito, versos como delitos, de barrios marginales, pero con el flow de Kingston, como Putin en el 1994, oye un reload, evolución en sus acciones, la revolución comienza en la mente, y en la calle se ven las acciones, no tecleando ni sentado frente a una PC, publicando un puño arriba en tus redes sociales, daños colaterales, no se buscan rivales, siempre fresco con el rap de arrabales, el folclore de estas peñas, el clamor de estos lares, look you how we do, levantamos el rap de la tabú, me cago en tu puta comunidad y en tu maldita crew, ya, que es tu maldita crew, raperos reales de calle, ni por like, ni por view, ya, 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 dicen, ya, ya, dicen, ya, la calle hizo de mi, lo que yo nunca pedí, estuvo ahí si caí, amor de barrio mami, la calle hizo de mi, lo que yo nunca pedí, na, 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 la calle hizo de mi, lo que yo nunca pedí, estuvo ahí si caí, amor de barrio mami, la calle hizo de mi, lo que yo nunca pedí, na, 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 ya, ya, pescado fresco, pescado fresco, ¡Suscríbete!